Amigo, se juega gran partida, va a ser esta varón, le quiero mandar saludos a alguien, a todos los fans, a todos los fans, mirá, y bailarías producciones, no reír para los íntimos, está jugando, mirá, mirá, ya así, de entrada, comida, mirá, de entradita, mirá, si, posicionario, y ahora, si, si, varón, 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 tiene, tiene unas ganas de barrer, si, porque quiere sacar la fin negro, viste, la jugada antinatural de Dama 2, no sirve para la antinatural, perdiendo un tiempo, tres tiempos perdió, pero no importa, no, un tiempo, se cambió todo, bueno, el este comiendo, el, 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 el tujes, mirá, 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 mirá cómo va, el preso, el preso, el preso de medianoche, mirá, 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 mirá ese río, no, no, hay que aclarar que tiene incremento esto, si, si, estamos jugando partidas a 3 con 2, porque, ah, guau, que caballo, que caballo, más, más espantoso, cuidado con lo que haces, varón, cuidado, esconder, esa es una, esa es una, eso parece estar bien, mirá, mirá lo que se dejó instalar, mirá, 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 que lance, que lance, que lance, yo bajo, bajar, cambios, 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 no pasa nada acá, este va a ser un final pedorrísimo, no da nada este final, no, no da nada este final, ya te lo voy diciendo, un final horrible, mirá, 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 mirá los golpes, mirá los golpes, volver, está tuya, esta tuve, pero bueno, es un torre 2, acá no lo debes성이, natural, tenés un alfil, varón, que no sirve absolutamente para nada, ¿cómo que no sirve eso? ¿qué hace? ¿epiens de eso? es a jugar de hombre hay que empezar a jugar eso juega como un hombre torre tiene poca poca vida tiene si, si, si mueve los cascos Nureguien porque mirá que se va esa torre más para arriba y bueno y seguís ya que estás no, pero ahora es todo si, si, se mete hasta afuera como te metes viejo que jugada raro trancamoto y ahora maestro esa torre no sale más pieza de menos esa torre que dos clava pieza de menos y no comió el peón allá abajo mirá ah no, no podía bien jugado, bien jugado mirá se quiere escapar con la torre no, trancate no permita o no, trancala ahí va bien baroc ah bueno el tipo es un monstruo la que gana mirá esa es la que gana y esa la vio un petit doublayer esa dublado como cadenazo a los dientes se nos va a Nureguien lamentablemente bueno cayó la Turson con una esperanza algo va a rascar ese es un gran caballo ese es un gran caballo el tipo no ve nada ya por lo pronto entre una calidad como para emparejar se emparejó la partida y ahora el balón pasó a estar perdu se acaba amigos estos no se están tocando las campanas se termina esto es eterno por eso 3 con 2 es espantoso entregate Nureguien que está perdido no ves que está perdido cambiás todo se acaba amigos esto se termina la entrega de los premios viene ahora y no se entrega Nureguien con nada el tipo es como una cucaracha aviónica y el otro no le juega peor en adelante el mejor femenino es para Vienta Rocío ¿por qué parás ese peor? mirá 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 coméle todo bien hecho bien hecho coméle todo se nos va a Nureguien lamentablemente es una gran partida se nos va a gozar se nos va a gozar se nos va a gozar no, me comió todo gracias gracias